Tuxtla Gutiérrez es una ciudad que enfrenta grandes retos y desafíos. La transformación de la capital ha sido notoria no solo por ser desde hace 130 años la sede de los poderes públicos de Chiapas, sino también por los cambios sociales y económicos. El 11 de agosto de 1892 se declara a Tuxtla Gutiérrez sede de los poderes públicos de Chiapas y con ello ser oficialmente la capital del estado. El primer edificio formal fue la iglesia parroquial de Tuxtla, hoy Catedral Metropolitana de San Marcos. Nace el Centro Histórico en 1768 al crearse la Alcaldía Mayor de Tuxtla con cabecera en el pueblo de San Marcos, Tuxtla. Desde entonces empiezan las transformaciones urbanas arquitectónicas que ha tenido la ciudad. A 130 años de que Tuxtla Gutiérrez fuera declarada como capital del estado de Chiapas en 1892, uno de sus edificios más emblemáticos como es la expresidencia municipal que se encuentra a mis espaldas, hoy está convertido en museo. Es un museo y es un edificio también que se resiste a no desaparecer. Un museo ubicado en pleno centro de la ciudad luce desolado y con láminas que obstruyen el paso peatonal toda vez que las autoridades municipales aún no terminan su restauración. A la capital chiapaneca no la han dejado envejecer. La modernidad ha ganado terreno. Un pueblo sin historia es un pueblo vacío. Nosotros estamos matando nuestra historia cultural. Estamos demoliendo prácticamente esos edificios que son históricos, algunos emblemáticos. Pues la verdad desafortunadamente hemos perdido muchas en cuanto a arquitectura colonial. Antes teníamos un parque central, un centro que podía ser histórico, donde estaban el palacio de gobierno, el municipal, el estatal, todos los portales que había aquí alrededor. Entonces hemos perdido en cuanto a una identidad cultural e histórica. Una ciudad que ante su crecimiento demanda mayores servicios públicos, crece el comercio, pero también la delincuencia y ahora la ciudadanía solo recuerda sus añoranzas. Y entonces las calles eran libres completamente. No había ningún miedo de salir a jugar un montón en las noches. Mientras las señoras platicaban en la puerta de su casa, nosotros jugábamos a lo que, a la cuerda, a la bicicleta, a la pelota, a lo que fuera. Entonces yo añoro mis tiempos de niño. El parque Madero cuando estaba acá en la Quinta Norte, el parque Morelos, que ahora ya tiene otro nombre, pero yo lo conozco como el parque Morelos, que íbamos a hablar del centro también, de donde voy ahorita, pero ya cambió mucho todo eso. El parque central no era así, estaba, era una rueda, estaban los carros. Tuxtla Gutiérrez llegó a sus 130 años luego de una pandemia y pese a todo se mantiene en pie. Para Meganoticias, reportó Harald Salín. ¡Gracias!